...está funcionando como es debido ante una innovación tan radical como es lo tecnológico. Entonces, nuestro problema está ahí. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo enfrentamos el cambio dentro del sistema más que el cambio en los individuos? No digo que el cambio de los individuos sea trivial, por si acaso. Obviamente, cada escolar individual que no tiene acceso a material, que no tiene posibilidades de consumo o de uso productivo, termina careciendo de igualdad de oportunidades. Clarísimo. Si el escolar no tiene acceso a una computadora, está en desigualdad, está en muchas peores condiciones que el escolar que sí tiene. Pero si la escuela no le saca el jugo, está en desigualdad con aquellas escuelas que sí le sacan el jugo. Entonces, solucionamos un problema y creamos otro, que es crear a un consumidor que no tiene la capacidad de competir con el que ha recibido una educación al parecer similar, pero que no tiene punto de comparación con la educación real que está recibiendo este chico, al cual la computadora simplemente le sirve para divertir. No tiene nada de malo divertirse. El problema es que cuando la computadora solo sirve para divertirse, se vuelve un problema para el proceso educativo. ¿Por qué es un problema? Porque la distracción se arrastra a los hábitos de utilización de la computadora. Les pongo un ejemplo muy concreto. Todos ustedes que se compran un smartphone lo hacen porque sienten que no pueden dejar de ver su correo todo el tiempo. Porque es importante. Pero llega un punto en donde ustedes siempre consultan el smartphone cada vez que les mando un correo. ¿Cuántas veces esos correos son importantes? Entonces, el hábito, la justificación inicial... Oh, y no puedo perderme correos importantes que serán uno de diez. ¿No es cierto? Se termina volviendo no la justificación de ciertos actos, sino la justificación de todos los actos. Entonces, no importa lo que esté haciendo, estoy pendiente del teléfono. ¿Por qué? Porque puede ser importante. No hacen un análisis probabilístico, no hacen una consideración de qué cosa va a ser. No, lo hacen. Entonces, no importa lo que estén haciendo, ¿qué hacen? Lo dejan de hacer para ver su correo. Y después dicen, ah, esto perdió tiempo. Y lo guardan, ¿no es cierto? Pero ya perdieron tiempo, ya perdieron conexión, ya perdieron hilación. ¿Y cuál es el resultado cuando eso ocurre en una mente en formación? ¿Cuál es el resultado cuando un chico de pronto tiene una computadora para hacer sus tareas, pero no puede dejar de ver su chat de Facebook porque puede hacer algo importante? Porque además así resonan los adultos, ¿no es cierto? Así razonan sus padres, así razonan incluso profesores que llevan el smartphone al aula. Entonces este muchacho, este joven, va a crecer bajo la idea de que el correo es más importante que lo que está haciendo. Y entonces se adquiere un hábito supuestamente productivo, pero que no lo es. Todo esto crea un futuro productivo en desventaja. Es decir, un hábito de consumo en donde le hemos dado acceso a los jóvenes, le hemos dado posibilidades de consumo, pero no le hemos dado el contexto productivo en el cual la tecnología hace la diferencia. No importa cuánta computadora, cuánta moda estemos nosotros permanentemente ofreciéndoles a nuestros estudiantes. ¿Ya? El asunto está ahí. Sin importar de nuevo el cierro, lo que termina ocurriendo es que, como todos vivimos obsesionados con la tecnología, creemos que la educación también debe obsesionarse con la tecnología. ¿No? Creemos que la tecnología es una solución no a los problemas específicos para los cuales puede servir, sino que es una obligación de ser usada. ¿No es cierto? Entonces nuestra sociedad le pone demandas a la escuela a partir de ilusiones tecnológicas. De nuevo, no digo que no lo sea, no digo que no sea útil. El punto es que muchas veces simplemente asumimos, es importante que los alumnos tengan acceso a la tecnología. Es importante que la utilicen en el aula. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque va a solucionar el problema del acceso a la información. ¿Sí? ¿Realmente? No digo que no lo haga. El único problema es que no viene con una sola respuesta, no viene con una sola solución. Viene con muchas más que en muchos casos terminan siendo, para utilizar el viejo refrán, un remedio peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es confiar en que la tecnología es una solución a un problema. Y nos olvidamos que la tecnología, y en particular las computadoras con internet, no es solamente la solución a un problema. O sea, no es un remedio, no es un curita. ¿No? No es, ajá, los alumnos no tienen acceso a información. Le damos una computadora y se solucionó el problema. ¿Y qué viene con eso? Y la sociedad es la primera que se cree esa mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problemas realmente se solucionan con la tecnología? ¿Y cuáles no? Entonces, ya, ahora son las tabletas. Vamos a poner tabletas en todos los colegios. O vamos a poner WPC en todos los colegios. O vamos a poner lo que sea. ¿Ya? ¿Ya? O vamos a poner ahora, ¿qué se dijo? Kindles. Le vamos a dar Kindles a todos los escolares. ¿Realmente vamos a solucionar qué con eso? ¿Y qué nuevas puertas vamos a abrir? Por ejemplo, le damos Kindle a todos los escolares. ¿Y qué sucede el día de mañana? Solamente podemos comprar los libros a través de Amazon. ¿Hay suficientes libros? ¿Los precios son manejables? ¿Las licencias son adecuadas? ¿No? Solucionamos un problema, creamos uno nuevo. La escuela, entonces, se ve bajo presión de implementar soluciones a problemas que quizás no existen. ¿Ya? Y sobre todo, crea nuevos problemas, se crean nuevos problemas a partir de estas soluciones que, mejor dicho, a partir de definiciones equivocadas de problemas, se crean problemas nuevos. ¿Y el resultado cuál es? Terminamos teniendo una escuela confusa. ¿No? La escuela siente que tiene que cambiar. Los maestros sienten que tiene que cambiar. Pero no saben exactamente qué es lo que tienen que cambiar. No saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. ¿No es cierto? Pero saben que es con tecnología. O sea, si no tiene una computadora, si no hay una pantalla de por medio, no está bien. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, estas desigualdades se manifiestan en el mundo real. ¿Ya? Y el mundo real incorpora la escuela. El mundo real es un mundo en el cual todos estos aparatos permanentemente dan vueltas alrededor de nosotros. ¿No? Y se convierten en una cosa que nos agobia. ¿No es cierto? Tenemos que estar conectados. Esa conexión permanente, constante que tenemos que tener con todos los aparatos en una sinergia permanente. ¿No es cierto? ¿Significa qué cosa? Que nos terminamos aplastados por consumo. Siempre estamos buscando nuevas formas de consumo. Todo tipo de consumo, el que sea. Pero la pregunta que muchas veces nos hacemos es, no nos hacemos, mejor dicho, es, ¿en qué momento dejamos de consumir y comenzamos a hacer algo con esto? Y de nuevo, ¿qué hacemos que sea coherente y que tenga además sentido en el contexto de lo que queremos lograr en la escuela? ¿No? Entonces, siempre se nos ofrece, esto nos soluciona un problema. Nos soluciona este rollito. Nos vamos a enseñar esto con esta herramienta. ¿Cuánto tiempo nos cuesta montar esa herramienta, aprender a usarla, aprovechar a usarla, diseñar un problema, para después, simple y llanamente decir, ay, esto lo pude haber hecho en la pizarra. En diez minutos los alumnos entendían lo mismo. Yo gastaba mucha menos energía. Y lo peor de todo es que no usé la computadora para enseñar lo que sí es relevante. Como, por ejemplo, la producción de contenido. Y entonces, mientras uno está tratando de explicar cuáles comandos tiene que apretar, etc. ¿Qué están haciendo los chicos? Bajándose diez canciones. Chateando con sus amigos. ¿No? ¿Cuántos cursos de informática en la escuela? Vamos a enseñarles Word hoy día. Y los chicos están todos posteando en Facebook. Mientras el profesor les dice, ahora abran tal cosa. Y entre que todos abren, ya postearon diez cosas en Facebook. O sea, esa velocidad se vuelve contraproducente. Ellos son más rápidos que ustedes porque el contexto del aula no sirve para eso. Entonces, ¿qué estamos logrando realmente con ese tipo de, con esa incorporación tecnológica en el aula? Nada. Estamos distrayéndonos. La escuela no fue creada para eso. La escuela fue creada para conectar y, sobre todo, fue creada para unir. Ese es el propósito de la escuela. La escuela fue creada para que las comunidades estuvieran mejor ancladas. La escuela fue creada para que en la diversidad nos encontráramos. Para que nos reconozcamos parte de algo, todos juntos. ¿No? Pero ese grupo, la única manera en la que va a lograr enfrentar las inequidades, no va a ser consumiendo individualmente. sino encontrándose colectivamente en la creación compartida. Esa es la idea. Crear. Hacer algo nuevo. ¿No? Hay mayores posibilidades de acceso según los individuos tengan mayores recursos. Completamente de acuerdo. La zona donde se vive marca el acceso. Este es un mapa de la banda ancha en el Perú. Vean, por favor, dónde hay banda ancha en el Perú. ¿No? Eso crea desigualdades. Eso crea desigualdades estructurales e impide que las escuelas funcionen. Entonces, ahora el gobierno tiene un plan para cambiar eso. Va a demorar, no va a ser inmediato, pero ese es el primer paso. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso sea aprovechado a fondo en las escuelas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tenemos que prepararnos para el momento en el que haya banda ancha en las escuelas de todo el país. No estar esperando que la banda ancha solucione los problemas solo. O la computadora solo. O el consumo solo. Ese es el argumento. ¿Ya? Tenemos que hacer que los chicos, que los escolares, se incorporen en comunidades de práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que encuentren espacios en donde desarrollar su creatividad. ¿No? No pretender enseñar cosas que se enseñan mejor con la pizarra, sino encontrar el espacio en donde los chicos, por ejemplo, descubran las historias compartidas de sus comunidades en, por ejemplo, espacios virtuales que sean atractivos. Ahí es donde vale la pena gastar energía. Ahí es donde creamos oportunidades. Y queremos oportunidades para la creatividad de la pequeña empresa peruana también. O sea, no tratar de enseñar lo que ya se puede enseñar bien con medios tradicionales, sino ofrecer alternativas de diálogo, de conversación, de ampliación del horizonte cultural de los escolares a través de la tecnología. ¿No? O sea, salir de las cuatro paredes de la escuela para aquello que vale la pena. ¿Entonces estas cuestiones las podemos combatir solo en el aula? ¿No? El entretenimiento individual es lo más atractivo que puede haber en la vida. No hay nada más simpático que entretenerse con lo que nos gusta. ¿No cierto? Librense de esto. ¿Ya? ¿Por qué les pongo esto? Para que todos nos pongamos a hacer el baile, ¿no cierto? ¿Y por qué nos podemos poner todos a hacer el baile? Porque todos nos divertimos individualmente escuchando el Gangnam Style y todos, todos, todos lo hemos visto y todos lo hemos escuchado. ¿No cierto? Y esa es una de las grandes mentiras del entretenimiento individual. O sea, cada uno de nosotros dice, ay, a mí me gusta. No, no. A mí me gusta, pero la suma... No, no estoy diciendo que les guste, ¿ya? No se preocupen. Estoy, digamos, así... Tomen guste en el sentido de lo consumido, simplemente. ¿Ya? Yo lo he consumido. ¿No? Moda. 700 millones de personas han visto el video en YouTube. ¿Eso quiere decir qué? Que el mundo, de una manera aplastante, la gente que está conectada conoce esta canción. ¿No cierto? Entonces, no hay nada menos individual que el consumo individual. Siempre hay un montón de gente consumiendo lo que a mí me gusta. En algunos casos es el mundo entero. En otros casos es poca gente desparramada por todas partes. ¿Ya? Pero entonces, esa es una desventaja y es una ventaja. Es decir, en el entretenimiento individual los escolares se distraen. ¿No cierto? Pero en el entretenimiento individual es donde yo puedo crear comunidades de práctica. Ahí es donde yo puedo hacer que los chicos se expresen. Que encuentren con quién compartir, con quién discutir, con quién argumentar. Entonces, el asunto es no vencer, no tratar de vencer algo que es invencible. El entretenimiento individual es invencible. ¿Qué tenemos que hacer? Como en el judo, darle la vuelta. Aprovecharlo, tomarlo y usarlo como a nuestro favor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces, en vez de decir, no, está mal que tú te entretengas. Es decir, a ver, vamos a ver, hagamos algo con el entretenimiento. ¿Ya te gusta tanto esta canción? ¿Qué podrías hacer? Pero muchas veces tenemos esta actitud de, no, no, no. Eso no es serio. Eso no es escolar. Ya nada. No es escolar. ¿Por qué? Porque la escuela ha sido quebrada. Ha sido, digamos, la barrera entre la escuela y el tiempo libre ha sido quebrada. ¿Por qué? Por la tecnología. Entonces, tenemos que incorporar el tiempo libre en la escuela. Tenemos que convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el ámbito más atractivo para un chico entre los 8 y los 18 años, ¿qué cosa es? Es el entretenimiento individual. Si no lo aprovechamos, vamos muertos. Y cada vez es más fácil de aprovechar. ¿Qué debe hacer la escuela? Esa es una de esas preguntas profundas, ¿no es cierto? Entonces, la primera es esto, ¿no es cierto? Compartir antes que actuar individualmente. Qué finos. Voy a reclamar unos minutos más por los errores técnicos. Compartir antes que actuar individualmente. ¿Qué cosa hay que hacer? Crear un entorno en el cual todo lo que se aprende a usar con la computadora sea aprovechado al máximo en acciones compartidas en el interior del aula, en el interior de la escuela, en el interior de la comunidad. Eso es lo primero. Si no hay compartir, no funciona. ¿Eso qué quiere decir? Colaborar con otras escuelas. La colaboración con otras escuelas es esencial. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que está pasando por los mismos problemas y que encuentra mejores soluciones que nosotros. Pero en un sistema como el peruano, y como me imagino el de muchos otros países de América Latina, donde en este momento también están viendo esta conversación, el sistema que tenemos es piramidal. Las escuelas van subiendo, pero no van hacia el costado. Pero ustedes no tienen por qué estar sometidos a eso. Ustedes pueden ir hacia el costado. ¿Por qué? Porque precisamente la tecnología nos da esa oportunidad. Entonces ustedes pueden ir a buscar en otros lugares, a través de comunidades de práctica, qué cosa está pasando para tratar de ver cómo mitigar los efectos de todo esto que está ocurriendo. Cómo aprovechar al máximo la tecnología. En otras palabras, ustedes se pueden adueñar del problema y usar la tecnología para romperlo. ¿No? Y el uso crítico de los medios. ¿No? Ya. Volvamos a la canción anterior, que está tan de moda. Bacán. ¿Cuántos de ustedes han discutido sobre lo que eso significa con sus alumnos? ¿No? Lo que tenemos que lograr entonces es eso, ¿no? Que el individuo se conecte y el individuo en la escuela, conectado en la escuela, ¿no? Sea uno de muchos otros casos en donde esos individuos conectados en la escuela se puedan, a su vez, utilizando la tecnología, sacarle el jugo. ¿No? El control de los gobiernos. ¿No? Crear condiciones para abaratar costos. Un paso, pero nunca suficiente. ¿No? De nuevo, las capacidades críticas de la escuela no tienen que ver con la tecnología. Son mínimamente parte de la cuestión tecnológica. No dejarse llevar por la tecnología e ignorar la necesidad de la creación de capacidades críticas. Y esto, ¿no? Esto yo no puedo insistir más de lo que ya estoy insistiendo ahora. Y me gustaría, en realidad, si quedara algo de todo esto es que hay que saber defenderse de las modas o de las tendencias. No digo de que haya que negarse a todo. Pero uno de los mayores males es dejarse llevar por las modas y, sobre todo, no tener argumentos para responder a las modas. Eso es lo que más me preocupa. Ya viene, ya viene. Ya termino, ya termino. ¿No? Si no logramos enfrentar las modas tecnológicas desde la educación. Yo lo digo como educador, como profesor universitario. ¿No? Si no tenemos argumentos en contra de las modas, estamos perdidos. ¿Eso qué quiere decir? Reflexión. Quiere decir producción. Quiere decir pensar. Pensar críticamente y colectivamente en soluciones a estos problemas. Esa es la mayor inequidad digital del Perú, creo yo. La falta de reflexión sobre el daño que nos puede hacer dejarnos llevar por una tendencia o por una moda. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Esto es una cuestión importantísima, que es algo que yo considero que George Simen planteó muy bien. Nunca olvidemos que somos todos distintos. Y cuando digo que todos somos distintos, me refiero a que cada escolar es distinto. No todos los escolares han nacido para ser hackers. No todos los escolares han nacido para ser abogados. No todos los escolares han nacido para ser músicos. Pero en cada niño hay la posibilidad de algo así. Entonces tenemos que reconocer esa diferencia y no pensar que la tecnología lo soluciona todo, porque no es cierto. Para algunos niños la tecnología es un estorbo. Para otros es un estorbo porque no es la manera como conocen, como aprenden. Pero para otros es un estorbo porque es todo lo que quieren hacer. No hay una solución porque somos demasiado distintos para reconocerlo. Para reconocernos en soluciones masivas. Pero al mismo tiempo nunca olvidemos que todos buscamos lo mismo. ¿Qué buscamos? Una buena vida, bienestar, seguridad, oportunidades. Entonces nuestras expectativas pueden ser iguales. Pero nuestro camino para alcanzarlas es distinto. Y la escuela, en cualquier forma o estilo, sigue siendo fundamental. Porque ahí es donde todos nos damos cuenta que queremos lo mismo, pero debemos a su vez darnos cuenta que todos lo queremos de distintas maneras. Ese es el gran problema de la escuela. No ser aplastante y al mismo tiempo no fragmentarse. No perderse en argumentos individuales. Ya, ya voy a acabar, no hay problema. Me van a reventar una bomba. Ese es mi argumento. Les dejo la canción, el final de la canción. Las iniquidades son un gran problema, pero hay que verlas esencialmente como un problema no de acceso, no de producción, sino de visión. Gracias. 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 Muchas gracias, Eduardo. Gracias. 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 Todo lo que es tan importante. ¿No? Bueno. Espero les haya servido mi intervención pedagógica. Este. Ahora le voy a pasar algunas preguntas a Eduardo. Tenemos una primera pregunta desde Argentina por el Twitter que nos preguntan, considerando que existe una brecha de acceso entre zonas rurales y zonas urbanas, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de crecer en la ciudad versus crecer en el campo a nivel de tecnología? Bueno, desde hace unos 200 años, que es cuando básicamente comienza la revolución industrial, crecer en el campo siempre es desventajoso en comparación con crecer en la ciudad. Por eso la gente se va del campo. Es mucho más caro en estos tiempos proveer acceso en cualquiera de sus tipos a las personas que vienen en el campo. Es desventajoso proveer servicios de calidad en general. O sea, eso es inevitable. Va a haber siempre una brecha. Porque más todavía en países como los nuestros, que son relativamente de poca población, de poca densidad poblacional, y encima, ¿no?, grandes territorios. O sea, los países que tienen territorios más pequeños y mayor densidad poblacional se llevan mejor con sus campos que países como los nuestros. En el Perú hay una dimensión más, que quizás no sea tan importante en países como Argentina, ¿no?, que es la diferencia cultural. O sea, nuestro campo es un campo de un origen más indígena, digamos, de origen indígena en el sentido de nativos de aquí, en comparación a las urbes, que son producto de mestizajes culturales. No me refiero aquí a nada racial, me refiero a lo cultural. Esas mezclas culturales nos dan más oportunidades también. El discurso oficial tiene mucho más peso en el campo que en la ciudad, porque en la ciudad tenemos diversidad de fuentes, diversidad de experiencias, diversidad de oportunidades. Entonces, el campo va a estar siempre en desventaja. Eso no es una cosa que se pueda solucionar simplemente con tecnología. La tecnología puede ayudar a compensar, pero hay diferencias de fondo que son inevitables y que nos acompañarán para siempre. Bueno, aquí viene una pregunta del público que dice, ¿Por qué los que se dirigen, los que dirigen el sistema educativo peruano no se ponen en los zapatos de los docentes y los dotan de elementos tecnológicos sin capacitación para usarlos? A ver, yo creo que los que dirigen el sistema educativo peruano tratan, pero están también metidos dentro del sistema educativo peruano y del sistema de gobierno peruano, que no es precisamente el sistema más eficiente ni con la mayor cantidad de recursos. Muchas veces el problema no está en los que dirigen, sino en los mandos medios. Es decir, hay problemas de eficiencia burocrática, hay problemas de fluidez administrativa, hay problemas de dedicación. Es mucho más complicado, no es una cuestión que haya que atribuirles solamente a las personas que están arriba en el sistema. Aparte de eso, yo tengo un rollo con la cuestión de la capacitación. Yo siempre digo lo mismo. Cuando ustedes aprenden a manejar, llega un punto en donde tienen que salir a la calle solos. No pueden ser capacitados eternamente. Entonces, con la computadora es lo mismo. Uno puede recibir capacitación, pero en algún momento tienen que coger la computadora y usarla. Y la ventaja es que ustedes no van a matar a nadie si no saben usar la computadora. Mientras que si salen con el carro sin brevete matan a alguien, si salen a la computadora sin su certificación, lo único que puede pasar es que borren algunos archivos. No hagan nada importante y aprendan. Pero tiene que haber un momento en el cual la capacitación ya no sirve. Hay un momento en el cual la capacitación se agota y lo que corresponde es la iniciativa. ¿No es cierto? No van a matar a nadie. No se van a hacer daño a ustedes. Y si lo hacen discretamente nadie se va a enterar. Pero háganlo. Equivóquense. Se los puedo asegurar. Yo tengo tres discos duros en mi casa, que fueron los tres primeros discos duros que usé. Los tres los quemé. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo. Los quemé literalmente. O sea, puse mal los cables, los reventé. No se incendió nada, no se destruyó nada, salvo mi orgullo. Pero en el camino aprendí. Y ahora miren, me doy hasta vueltas en la pasarela. Es decir, la única forma realmente de aprender en estos tiempos es haciendo. En este tipo de cosas hay que aprender haciendo. Porque solamente así se desarrolla el reflejo de producción. Y para eso ustedes necesitan no tener miedo a equivocarse. Entonces la capacitación se agota relativamente rápido. No piensen siempre en que necesitan mucha capacitación. Sino lo básico. Y luego, hacer. Eso sí es un... En la medida en que me permito darles un consejo sería eso. Ahora tenemos una pregunta de Chile, desde el Twitter también. ¿Crees que crear conocimiento se ve influenciado por el uso de las TIC? Definitivamente. Uno de los proyectos de creación de conocimiento más fantásticos de los últimos 10 años es la Wikipedia. ¿No? Con sus defectos, con sus errores. Uno no se puede imaginar el mundo sin la Wikipedia. Y es más, uno no se puede imaginar el trabajo de la escuela sin la Wikipedia. ¿Se acuerdan como era antes? Que había que tener una Barça, en el mejor de los casos. Una enciclopedia que tenía 10 años de antigüedad, etc. Ahora los chicos tienen cosas de excelente calidad. No todo, ¿de acuerdo? No todo es de primera calidad, etc. Pero está ahí, está la posibilidad. Y es un proyecto de creación colectiva. O sea, esta idea de lo que se llama en inglés el crowdsourcing, ¿no? O sea, la masa creando cosas. Y la Wikipedia es un caso de muchos más. Entonces, hay una transformación profunda de la creación de conocimiento que tiene que ver con el compartir. Entonces, esa lógica de compartir hay que rescatarla. Y yo me permito ahí sugerir, ¿no? Así como se le dice a los chicos, usa la Wikipedia para hacer tus tareas, ¿por qué no les decimos, revisemos la Wikipedia y corrijamos lo que está mal? Ampliemos los artículos sobre personajes de la historia peruana o de la geografía peruana o de la vida peruana que no están completos. ¿Por qué no hacemos eso? En vez de usarlo como fuente, no nos incorporamos y nosotros nos ponemos a crear la fuente. ¿Por qué no hacer una cosa así? Si está ahí, está disponible. Entonces, y participamos en la creación de conocimiento y aprendemos en el proceso qué significa crear conocimiento. Eso es mucho más constructivo que simplemente usarla. Es pasar del consumo a la producción, que es precisamente el eje de lo que quería decir. Bueno, aquí una pregunta del público. ¿Cómo este desafío que mencionas encuentra a la población con discapacidad? Si estamos en una sociedad sin inclusión. Es un problema terrible. Lamentablemente, la discapacidad es un tema muy complejo, sin duda alguna. Porque no se agota simplemente en... Si cinco me persiguen. Este... La discapacidad no se agota en una forma, ¿no? Hay muchas formas y cada una de ellas requiere soluciones que no solo son tecnológicas, sino que son más complejas. Es decir, la inclusión utilizando tecnología es un primer paso. Pero, por ejemplo, uno puede crear las condiciones, pero no necesariamente... Las condiciones, por ejemplo, de consumo de contenidos utilizando tecnología. Pero eso no necesariamente va a facilitar la producción, por ejemplo. Algunas herramientas tecnológicas ya vienen preparadas, pero para, qué sé yo. Por ejemplo, todas las plataformas de Apple tienen excelentes herramientas de usabilidad para personas con distintos tipos de discapacidad. Pero eso no quiere decir que sea fácil de facilitar el acceso. Yo reconozco que es un tema bien complejo, que no creo que se pueda solucionar así nomás porque se requiere recursos, se requiere mucha imaginación. Pero hay experiencias que deberían tratar de replicarse. Y una de las cosas que yo creo que hay que considerar en el tema de la inclusión a través de la tecnología es la posibilidad nuevamente de fomentar la participación y el compartir. En el Perú no hay una tradición, por ejemplo, me refiero al caso peruano porque es el que conozco, de audiolibros, por ejemplo. Que hay en otros países en donde se fomenta que los escolares graben versiones habladas de los libros para ser utilizadas en escuelas inclusivas. Eso es algo que cada vez es más fácil de hacer con la tecnología. ¿Por qué no fomentar ese tipo de respuestas? Y no tienen que ser soluciones tecnológicas en el sentido estricto de la palabra, sino que son soluciones más bien sociales. O sea, son formas de hacer que la escuela se involucre desde la base, aprovechando la tecnología para enfrentar problemas que son de eso, son de inclusión. La tecnología nunca va a arreglar la inclusión, la va a facilitar, pero la inclusión es una combinación de actitudes y políticas y necesitamos fomentarlas desde abajo. Entonces promover la creación de audiolibros, por ejemplo, es una forma que podríamos, digamos, hay muchas más que yo estoy seguro que además se van a desarrollar más adelante en el encuentro, pero quiero que lo piensen así. No solamente como qué da el Estado, sino también qué podemos hacer nosotros localmente para fomentar ese tipo de salidas. Y nos da para una preguntita más, también aquí una pregunta del público importante, es ¿hay relación entre el liderazgo y la actitud del profesor frente al uso de las TIC? Sin duda, como lo hay en todos los temas, el profesor líder es el profesor que soluciona problemas, digamos así. Yo creo que una de las cosas que debemos fomentar, que la tecnología facilita además, es encontrar soluciones nuevas a viejos problemas. Y lo más importante es que el liderazgo ahora tiene que ser transversal. Muchas veces se entiende el liderazgo como yo me destaco por encima, ¿no es cierto? Pero el líder ahora es el que jala de los costados. Es el que llama a sus pares para crear redes. Es cada vez más fácil crear redes. Y lo que debemos fomentar es eso, la creación de redes. Y la creación de redes, es decir, el que lidera ahora es el creador de redes. Y eso es a lo que, digamos, donde debería manifestarse el liderazgo del docente en, digamos, el siglo XXI. En la creación de redes más allá de los límites que el sistema le impone. Y para eso la tecnología es el mejor aliado. No sé si alcanza una pregunta más. Creo que estamos con tiempo. Bueno, aquí va una última pregunta del público y es, ¿cómo combatir las modas en los adolescentes? Como les dije, la única salida es el judo. Es decir, cuando un gran enemigo viene y uno está, digamos, combatiendo judo, ¿no? Y viene un enemigo enorme, entonces uno utiliza el peso del enemigo para vencer. Eso es lo que hay que hacer con las modas, es decir, hay que cooptarlas, hay que aprovecharlas. Hay que encontrar la manera de darle vueltas y volverlas herramientas de pensamiento, de reflexión. Si hay una moda, bueno, investiguemos el origen de esa moda y tratemos de discutir por qué está ahí. Si hay una moda, digamos, que tiene que ver con la difusión viral, hablemos sobre qué quiere decir eso. Si hay una moda sobre Corea, bueno, ¿qué cosa? ¿Por qué Corea es lo que es ahora? ¿Qué pasó? O sea, aprovechemos las modas. Porque no las vamos a vencer. No hay nada, digamos, más difícil que vencer una moda. La única forma en la que uno vence una moda, ¿saben cuál es? Con otra moda. Más fácil es cooptarla, ¿no? Apropiarse de ella y utilizarla para sus propios fines. Eso es chamba y eso significa además desarrollar la tolerancia. Porque yo vi sus caras cuando les puse la canción del Gundam Style. Así que hay que desarrollar la tolerancia con las modas y simplemente aprovecharlas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ya estamos con el tiempo. Gracias a Romina y gracias a Eduardo por esta presentación, por la parte de la absolución de preguntas. Gracias. Y bueno, con eso hemos terminado la primera parte de este Encuentro Internacional de Educación. Lo que viene a continuación es la posibilidad de establecer justamente lo que se ha dicho que es tan importante. Establecer redes, les decía, en este caso personales, pero utilizando la tecnología pueden recabar correos electrónicos, hacer contactos con la gente que ha venido aquí desde diferentes partes del mundo. Y van a tener, por supuesto, un tiempo para almorzar afuera. Van a tener unos refrigerios que les han preparado y que van a servir para que descansen un poco, se relajen y se preparen para asumir los talleres de la tarde con muchas ganas. Ya saben que los talleres de la tarde están asignados. Ustedes han escogido qué taller quieren para participar. Tienen colores. Tómense su tiempo, pero a la vez sean muy puntuales a la hora que los llamen para asistir a los talleres. Y por mi parte, nos encontramos mañana nuevamente a las 8 y media de la mañana para seguir disfrutando de este Encuentro Internacional de Educación. Buenas tardes a todos. Les vamos a indicar el proceso para poder recoger sus lunchbox con sus refrigerios. Por favor, los invitamos a entregar su credencial a la persona que les va a entregar la lunchbox. Hay dos puertas de salida, hay dos estaciones. Pueden usar las dos puertas de salida. La primera estación está saliendo a la mano izquierda. La segunda estación está saliendo y cruzando este salón, en el siguiente salón, ahí se encuentra la segunda estación. Veo que la puerta que está pegada al escenario está más libre. pueden también salir por la puerta pegada al escenario. Y para poder agilizar el proceso, sería bueno que tengan la credencial en la mano, la que se encuentra en su mica, que la tengan en la mano para que se las puedan perforar y apenas les den su lunchbox. Gracias. 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 Gracias.